Hay un viejo dicho que dice El movimiento se demuestra andando Y entonces le preguntamos a Juan Alonso Niño Cota Que es el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco Que cosas concretas, que propuestas posibles y medibles Han hecho para salir adelante Me dijiste que tres propuestas, tres programas, describenoslos Con mucho gusto Marco Nosotros estamos trabajando en el Consejo de Cámaras En tres proyectos que van específicamente a reactivar mercado interno Uno de ellos es consume lo nuestro Después de que yo te platiqué todos los temas importantes Que la industria ha padecido en los últimos años Por las importaciones, por la desgrabación de la ensalaria Por el contrabando Por todas esas competencias que muchas de ellas son desleales Nos queda claro que quien tiene la última palabra es el consumidor Y el consumidor cuando va a una tienda A un comercio y adquiere un producto No sabe su origen en su mayoría Y lo que estamos tratando a través de una campaña de concientización Para que el consumidor sepa lo que compra Y donde impacta lo que compra Es decir, hacia donde se va ese dinero Si se queda en nuestro país, en nuestro estado O se va a otro país a fortalecer sus industrias o sus empleos Mientras que acá padecemos del fortalecimiento Porque cada vez nos compran menos El consumidor tiene la última palabra Para seguir nosotros trabajando en el gobierno federal Tratando de darle equilibrio Con las cuotas compensatorias Con los aranceles, etcétera Si el consumidor compra un producto Hecho en Jalisco Que contiene la calidad El diseño Que cumple con las normas Es decir, que está comprando un producto Realmente En buenos términos Competitivo Que a través de un distintivo Puede identificar Lo que está hecho en Jalisco Eso va a fortalecer el mercado interno Perfecto Y si ponemos Como ejemplo Si cada jalisciense Invierte En un producto Al mes Mil pesos En un alimento En un vestido En un calzado En cualquier producto De los que diario consumimos Y mil pesos Pues también Diario los gastamos Y lo multiplicas Por los Ocho millones De habitantes Estamos activando Ocho mil millones De pesos mensuales Al mercado interno Consumiendo Lo que se produce En Jalisco ¿Cómo va a ser Ese distintivo? Es una Banderita De México Como La que se pone En el cáncer Contra el mama Que es de color rosa Ese distintivo Va a estar plasmado En una primera etapa Con las empresas Ejes De Jalisco Las empresas Que tienen mucha presencia En los comercios Y la gente Los puede identificar Pero también Con ese distintivo Va a identificar Cuando lancemos Esta campaña Y tenga La conciencia De que ese producto Va a ayudar A su familia Va a ayudar A su hijo Al primo Al esposo Que no tiene trabajo O que puede aspirar A un trabajo De mayor remuneraciones A través de ese fortalecimiento Solamente comprando Lo que producimos ¿Cuándo veremos Esa banderita En el súper? Este proyecto Inicialmente Lo teníamos contemplado Para lanzarlo Aquí en Jalisco Pero La visión Es nacional Hemos hablado Ya con el Presidente del CC El Consejo Coordinador Empresarial Con Gerardo Gutiérrez Candiani Y él se sumó A la propuesta Vamos a hacer El lanzamiento Nacional Estamos afinando Detalles Nos está poniendo También todo su equipo De colaboradores Y los medios De comunicación Que forman Parte fundamental Para difundir Y posicionar Ese distintivo La importancia Para la industria Y la activación De mercado interno Es simplemente Diferenciando Lo que Lo que compramos A través de este Distintivo ¿Te acuerdas Juan Alonso De aquella aguilita Que decía Hecho en México Hace muchos años Y que Hecho en México ¿Será algo similar? Es algo similar El sello De hecho en México Nos viene A dar Ese reconocimiento Pero este Distintivo También a través De esta campaña Es que la gente Tenga Algo De mayor Conciencia Que pueda Tener La información De lo que pasa Hacia donde Se va Ese dinero Pero hay una cuestión Hacia donde Va enfocada Esta acción Hacia el sentimiento O hacia el bolsillo Va enfocada A que va a comprar Un producto De calidad Va enfocada A que ese producto Cuenta con todas Las normas oficiales Y va enfocada A que ese producto Es de moda Es innovador Por eso estamos Trabajando En el consejo De cámaras En MAIN Que es México Innovación y Diseño Para poder impulsar A toda la industria A que se transforme Culturalmente Para que seamos Productores Vanguardistas Innovadores Y eso es lo que Va a consumir la gente En navidad Veremos esto Sin duda Correcto Proyecto 2 Proyecto 2 En el gobierno Del estado Aproximadamente Se ejercen 30 mil millones De pesos Anualmente En compras De gobierno La intención También ahí De activar Mercado Interno Es que A través De esta Erogación Que hace El gobierno Del estado En la compra De muchos insumos Y de muchos productos Que en su mayoría También se producen En Jalisco Es que De lo que sale A través De los impuestos De los productores Que están en Jalisco Se queda El 50% A los jaliscienses A la iniciativa privada A los servicios Al comercio Y a la industria Principalmente Y eso es A través De una iniciativa De ley Que ya Tenemos presentada En el congreso Del estado Para que En la ley De adquisiciones Se pueda Tener Esa Ese respaldo Para que En los comités De adquisiciones De los municipios Y del estado Podamos darle Preferencia A la industria Local A la industria Jaliciense Y que no se vaya También a otro país A otro estado Si aquí se generan Los empleos Si aquí se genera La riqueza Que se capitalice Que se reinvierta Para fortalecer También el mercado Interno Para que haya Mayor participación De industrias Que le vendan A gobierno Que es un cliente Muy importante Que compra Productos Desde calzado Alimentos Vehículos Refacción Mantenimientos Etcétera Aquí los tenemos A ver Una pregunta Concreta La línea 3 del tren Eléctrico Costará Más de 17 mil Millones de pesos De esos Los industriales De Jalisco Cuantos van a recibir Bueno En ese Tema En particular Sabemos que hay Un consorcio Que está integrado Por empresas Internacionales Como empresas Nacionales Y algunas Jalicienses Entonces Se está participando Creo que no En la medida Que nos gustaría Para que haya Mayor porcentaje De empresas Locales Que participen En una obra Tan importante Con tanto presupuesto Y que eso va a fortalecer También Al mercado interno Y son de los temas Que no debemos De desaprovechar Que tenemos Que crear Esa conciencia De cómo podemos Fortalecer A nuestro estado De lo que en los últimos años La industria De la construcción No ha tenido La actividad Que también se requiere Antes de que Prenda esa iniciativa De ley Esa reforma Que están planteando Han platicado En lo personal En corto Con el gobernador Con el presidente Con la SCT En fin Para plantearle Esta inquietud Sin duda Nosotros Al igual que El presidente De la cámara De la construcción Benjamín Él ha estado Trabajando Fuertemente Junto con Todo su consejo Y nosotros Nos sumamos Como consejo De cámaras Para poder Dar certeza Y poder Respaldar A los industriales Locales Porque es Una preocupación Que ha manifestado Ese sector En particular Y se le ha También manifestado Al gobernador Al secretario De finanzas Al de infraestructura A los A los Tomadores De decisiones Y ahí Hemos estado Trabajando Entonces Se ha Le hecho Este consorcio Y gradualmente Ha venido Permiando más La 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 preocupación Oye ¿Y les hacen caso? Necesitamos De mayor Participación Es lo que Te puedo decir No desaprovechemos Esta oportunidad De una obra Que en la historia De Jalisco No habíamos tenido Y debemos De fortalecer A la industria Local Sin duda Bien Vamos a una pausa O está usted Escuchando A Juan Alonso Niño ¿Y les hacen caso?